Ricardo necesita el cuidado personal de su hijo, porque la madre no estaría ayudando en el proceso de aprendizaje. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Ricardo, Doña María Magalín, muy bienvenidos. Muy buenas tardes. Cuénteme, ¿cuál es su caso? Vengo a pedir custodia personal de mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? Siete años. ¿Y por qué? ¿Quién lo tiene hoy? ¿La madre? La madre, sí. ¿Y por qué lo quiere usted? Porque hasta el momento se está viendo que no está ejerciendo su estudio, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hasta el momento nada. Y eso me está preocupando mucho porque si tiene su madre debería estar enseñándole. ¿Ya está yendo al colegio? Sí, por lo que tengo entendido, sí. ¿Cuánto tiempo lleva separado de la mamá? Hace... del 2012. ¿Seis años? ¿Y qué al niño lo ve constantemente? A estas alturas no. ¿Desde cuándo? Ya hace mucho tiempo, ya entre siete o ocho meses ya que no lo veo. ¿Y por qué? Porque surgió una rivalidad hacia mi pareja actual que tengo, que por ende tengo una hija y ella está agrediendo a ese, o sea, fundamenta eso para poder quitarme las visitas de mi hijo. De hecho, estuvimos en una mediación que por ende fue frustrada porque ya eran muchos los insultos. A ver, pero usted está... ¿Tiene ordenado por el tribunal un régimen que será directo con su hijo? Eh, sí. Ya. ¿Y en qué consiste esa región? ¿Cómo es? Eh, se... se dían visitas semana por medio. Fin de semana por medio. Claro. ¿Del viernes al domingo? No, de sábado a domingo. De sábado a domingo. Y cuando ha ido a buscarlo, estos últimos siete o ocho meses, ¿ha tenido dificultades, dice usted? ¿Ha dejado constancia de eso en Carabineros? Sí, hay constancia en Carabineros. ¿Y ha pedido al tribunal las medidas de apremio que corresponden? Eh, de hecho, la mediación que tuve fue frustrada. ¿Pero por qué mediación? Porque, por ende, fui abogado y el abogado me pedía una mediación más. Pero usted estaba solicitando ampliar esto, cambiarlo, ¿qué estaba solicitando? Eh, sí, sí, de hecho ya era tanto el... como le dijera, el... los insultos, por decirlo así, por delante, mi hijo, que yo opté de poner una constancia de no visitar más, o sea, no ir más a la casa o pedir rechazo de las visitas, porque era mucho. Era mucho, el agravio ya estaba saturado. ¿Y eso se lo ocurrió a usted o alguien se lo aconsejó? No, yo. Pues es pésimo, pues, caballero. O sea, si su hijo está, según su versión, complicado, no está haciendo bien cuidado y usted lejos de acercarse, se aleja de él. Exactamente, pero hoy, en ese momento, claro, la señorita me explicó que era malo lo que estaba optando, me dijo, no, se rechaza. Se rechaza lo que estaba pidiendo usted, así que se toma las visitas. De hecho, la misma madre preguntó si acaso las visitas seguían y la señorita determinó que sí, seguían las visitas. ¿En la mediación? Claro. Porque cuando una persona está obligada a cumplir con una orden del tribunal que es pasarle al niño a usted las fechas y días que establece el tribunal y no cumple con eso, hay que hacer las constancias y esas constancias ponerlas en conocimiento del tribunal. Y uno le puede solicitar al tribunal que empiece a tomar sanciones en contra de esa persona. Hay amonestaciones verbales, hay multas, y también podemos llegar a la reclusión nocturna. Y incluso puede llegar a perder el cuidado personal del hijo. Por eso es que hay herramientas en los tribunales para obligar a una persona cuando no está cumpliendo con un deber. Pero dejar de ver a su hijo no me parece el mejor camino, me parece el peor camino de todos. Sí, me lo dieron a saber, que era lo peor que estaba haciendo en ese instante. Así que se empezaron a hacer todas las gestiones pertenentes, de ir a poner constancia en carabinero. Cada visita o cada llamada que se hacía eran dejadas en vista. Aparte también había mensajes, que igual no eran gratos aparte. Una de las visitas se fue a buscar a la misma casa, que por ende salió con insultos. El niño quedó traumado ahí al lado de ella. Así que era más que eso. Hay diálogo con ella para hablar con ella. ¿Y a qué se debe ese enojo? Después que nació. Desde el nacimiento de mi hija. Ah, de su nueva hija. Claro. ¿Por qué tenía ella alguna intención de volver con ustedes? ¿En reencontrarse, algo así? No sé por qué le dio tanto después que nació la niña de él. Pero de primera andaba todo bien. ¿Y cuándo nació la niña? Nació el año pasado, en agosto, el 21 de agosto. El 21 cumplió un añito. Ahora cumplió un año. Y antes de eso, ¿las cosas funcionaban normal? Funcionaban normal. Sí, también pequé. Qué increíble. Vamos a pedirle a ella si está de acuerdo con ese argumento de ustedes o si tiene alguna otra razón que nos pueda explicar. Vamos a ver a la señora Elizabeth, que viene acompañada de Bárbara, su hija, que ingrese y nos dé su respuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Usted escuchó los argumentos de don Ricardo? Sí. ¿Es efectivo que él no ve a su hijo o hija hace siete o ocho meses? Hace tres meses. ¿Y por qué? Resulta de que él me llevó a una mediación donde la cual él pidió suspensión de visita. ¿Lo explicó? Sí, y rebaja de pensión de visita. O sea, de pensión. Resulta de que la mediadora que los atendió le dio como frustrada a la mediación porque el niño tenía sus derechos como hijo. Entonces él no podía pedir suspensión de visita. Y quedó de que íbamos a ir a tribunales. Y eso tenía que hacerlo él. Sí, pero mientras tanto se cumple con el régimen. Exactamente. Yo pregunté, al salir de ahí, le pregunté, ¿él tiene que seguir viendo al niño? Sí, me dijo. ¿Y entonces? Lo tiene que seguir viendo. ¿Y entonces por qué no lo ha visto? Pero él no fue más a la casa a buscarlo. Señorita, se llamó primero porque yo misma... Ella contaba que yo la llamé por teléfono y le dije yo, si no tienes diálogo con él, que yo como abuela, yo también tenía el derecho de tener la visita. Me hago responsable de ir a buscarlo, ir a dejarlo. Perfecto. ¿Sabe con qué me salió ella? Me dice, no, me dijo, visita para usted ni para él tampoco. No voy a repetir lo que dijo. Pero sí me dijo, de que yo a él lo tengo demandado, me dijo, y lo tengo con orden de resto, dijo, por la pensión de... ¿De cuánto se llama? ¿De los reajustes? ¿Ya? Yo me quedé callando. Aunque sea así, eso no le da derecho a suspender la relación entre parejos. Y no se lo manda a nadie. Me parece que a usted ya le explicaron que la relación de padre-hijo es un derecho del niño y no de ustedes. Sí, sí. Entonces, cuando usted, cuando usted lo impide, vulnera un derecho de su hijo. Sí, yo en ningún momento se lo he prohibido a él. Y cuando la señora la llamó, ¿qué pasó entonces? Yo le dije a ella que él podía ir a verlo, a buscarlo, pero... ¿Y la señora también? Mire, señora. Aquí están las grabaciones de ella. Resulta de que él me manda a mí, también me manda, me manda puro WhatsApp y me dice, me vas a prestar al niño, pero él no se hace presente en la casa, a buscarlo. ¿Y usted no respondió? Déjalo, yo le dejo los fiestos nomás porque él no llega a la casa a buscarlo, como tiene que ser. Pero, ¿y cómo lo voy a llevar yo a los Andes a dejárselo? No, hijita, de aquí se ha conseguido plata y se ha ido buscando. La señora dijo que ella se ofreció ir a buscarlo. Sí. Y que usted respondió de pese a buscarlo. Y dijo que ella no le da visitas ni a él ni a mí. Pero hay unos mensajes ahí, una grabación que se mandó que... Aquí están los mensajes sin responder. Y hay varios. 30 de junio, 14 de julio, 28 de julio, 29 de julio, 12 de agosto. ¿Y usted no responde? Y no contesta. Sí, porque él no va a la casa a buscarlo. No, pero señora, ¿cómo va a ir si usted no responde? El caballero está haciendo lo correcto, le está diciendo, necesito saber si me vas a pasar al niño hoy. Cri, 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 cri. Lo mismo se lo repite una y otra vez. Necesito saber si puedo ir a ver al niño. No hay respuesta. Necesito saber si me vas a pasar al José. No hay respuesta. Necesito saber si me vas a pasar al monito. No hay respuesta. Necesito saber si me vas a pasar al monito. No hay respuesta. ¿Usted quiere que el caballero llegue introspectivamente a su casa a buscarlo sin avisarle? Lo que él está haciendo me parece a mí un signo de buena educación. Uno siempre tiene que avisarle, a pesar de que esté establecido con la madre que tal día, tal hora, uno por cortesía, por buena educación, llama, pregunta, para coordinar. Uno, para que el niño no se quede esperando eternamente, por respeto al niño. Dos, por respeto a usted que no tenga que correr de un lugar a otro para estar a la hora que el caballero llega. Porque él por ley está autorizado a llegar a la hora que dijo el tribunal a buscarlo. Y usted estaría obligada a estar ahí. Pero él de cortés le está preguntando si puede ir, si va a pasar, si usted no está complicada. Y usted no responde. Pero si él llega a la casa a las 10 de la mañana, señorita. Aparte tengo otro mensaje. Yo le entrego al niño. No tengo ningún mensaje. Sí, porque a veces ha ido a las 10 de la mañana y resulta que ella no está. No está en la casa. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Si eso fuera así, entonces, ¿por qué no ponerle sí, ok? Si fuera real lo que usted me está diciendo, que usted está esperando que él llegue a las 10 de la mañana, porque cuando le manda el mensaje, él le pone, ok, un dedito, algo, para que el caballero entienda que ok, que eso no va a pasar, que usted está ahí, que no va a tener problemas cuando llegue. Está cobrando los reajustes. Eso sí le preocupa. Ahí responde. Vamos, Mar. ¿Cómo puede ser que nos, que sus propios, sus propios sentimientos, emociones, egoísmo, rivalidades, que no tienen sentido, estén por sobre el bienestar de su propio hijo? Y cuando hay plata, los primeros días, a finales de mí, cuando hay plata, si tenés plata, me depositás, y me depositaste, y yo te paso el niño. Si lo acabo de leer. Sí. Mire, igual se demoró un poquito, mire. Si quiere, adelante. ¿Esto cuándo lo grabó usted? Dentro de los besos que viene suyo. Pero cuando la va a ver, esto está llegando a la casa. Esperando afuera. Enseñó la grabación. Supongo que sabe lo que voy a escuchar, ¿no? ¿Se acuerda? ¿No? ¿Aquí tengo un negocio de mayo? ¿Por qué pago el burbón, si tú no me tenías depositado? ¿Ah? ¿Todos los fines de semana, por medio de el médico, por el chiste que no tenís plata? El mío está en un... ¿No? El burbón. Oye, tenía que ir a nuestro lado. ¿No teníamos la llave, o no? No, pues, si yo no lo tenía, yo no tenía plata. Yo no sé qué está trabajando tú, no. No tenía la quicina, no tenía el fin de y medio, entonces cuando se sacaría al niño, ¿no? Lo llevaba y lo cerraía a nuestra casa. ¿Qué atrás? ¿Ah? ¿Eso es tu visita con el niño? ¿Por qué? Yo aquí lo voy a tirar de tu mamá. Eso me pone dificultad si yo estoy en la casa de mi pareja, para ella no se puede. Pero yo tengo que comentar a ella que esté con su pareja en la casa y no le puedo decir nada. Es que así tiene que ser. Usted no debería decirle nada porque ella está con su pareja, ni ella debería decirle nada porque está con su pareja. Yo con ella no me meto. Usted no debería decirle nada respecto a las cosas o actividades que ella hace con su hijo, y ella no debería decirle nada si usted va a hacer alguna actividad o no va a hacer ninguna. Pero ella tiene posibilidad de ir a la casa de él a hacerle la grama. Claro. Y cobrarle todos los fines de semana. Pero oiga, yo fui a la casa de él a buscar a mi hijo, porque resulta que mi hijo lo lleva para la casa de él a donde vive con su pareja. Mi hijo me llama llorando que lo va a buscar porque cuando yo lo fui a buscar, se lo pasé en las vacaciones de invierno, él me lo entregó golpeado. Mentira, porque el niño venía golpeado. Aquí tengo las frases, aquí tengo los papeles. No, tenía un foto de mi señora, de mi pareja actual. Sí. Le sacó fotos. Que mentira más grande. Entre ellos. Y a ella se le ocurrió pintarle con pinta carita y el niño sin querer le dijo... Con maquillaje le borró los maritones. No era pinta carita. Tenía hasta la cara quemada, Ricardo. Yo hubiera sido tal, hubiera traído a la niña. Yo tengo aquí los papeles del médico que fue a contratar lesiones y el parte del juzgado de familia. Claro. Traigan. Y José Ignacio en ese instante le dijo que... que se había caído en la casa. Pero ella le preguntó, ¿en la casa de nosotros? No, en la casa de mi mamá. Mi hijo no miente. Él dijo que le había pegado a tu hija. El Tiago dijo que le había pegado. Se le preguntó. Por eso yo no quiero que tú lo lleves para la casa tuya. Yo no tengo ningún problema en que tú lo veas. No tengo ningún problema en que tú lo veas, pero yo te dije ese día del niño. Ven a buscarlo, llévalo a tomarse un helado, sacarlo a pasear, llévalo a una plaza. Y tú me dijiste, Eli, no tengo plata. Estoy esperando un finiquito. Yo le dije, la idea no es... Pero es que eso no puede... Señora, eso no puede decidirlo usted. Si el caballero, en los días que le toca estar con su hijo, quiere quedarse todo el día en la casa, leyendo, acostado con el niño, jugando en el patio, oyendo a ver a la visita, esa es decisión de él, no suya. Usted no puede hacer un liturinario. Ya, van a ir a la plaza, tomar el helado, van a ir al cine, y si no, no te lo paso. Eso no corresponde. Porque resulta, señorita, que él lo lleva a su casa donde su pareja y ahí está todo el día el niño. Problema de él. Por algo me llama a mí por teléfono el niño, llorando que lo vaya a buscar. Señora, ¿no lo escuchó? Eso no es problema suyo. ¿Y entonces por qué me llama el niño llorando después? ¿Para que lo vaya a buscar? Porque es un niño, no se ha dado cuenta. Ahora él está en un programa de pie en el colegio. Él está diciendo acá que el niño no sabe leer, no sabe escribir. Eso no es verdad. No conoce ni los colores. El niño sabe leer y sabe escribir. Y sabe todos los colores. No conoce ni los colores. El de prekinder que está en el programa pie. Ya, y la última vez que me dijiste... ¿Tú has ido a alguna entrevista del programa pie? ¿Has ido a alguna reunión de tu hijo? Sí, he ido. ¿De colegio? No, he ido. ¿Y a la escuela? No he ido nunca. Tienes que pedirte autorización a ti para que durante el colegio... Él nunca ha ido a una reunión de curso. Exactamente. No sé. La señorita, por todo decir que yo tenía... Me habían negado la visita a la escuela. De ir a ver a mi hijo. ¿Cómo estaba mi hijo? Vaya, oye, andan las reuniones. Oye, tal día hay reunión del José Ignacio. Y tú, no iba. El niño es hiperquinético, hiperactivo. Le cuesta más, pero ha aprendido igual. Y tú me decís que el niño no sabe leer, no sabe escribir. ¿Cómo vas a saber si tú nunca has ido a una reunión? Mire. Hay muchas fotos ahí, señorita. Pero es un juego. No hay ninguna relevancia. Estaba pintado cuando se le diga. Vuelva a su lugar. Este papel que me trae es prueba de las supuestas agresiones que el caballero habría permitido en contra de su hijo y que usted fue al tribunal. Sí, fue la contraseña que puse en carabinero. Sí. Le voy a pedir que lea lo subrayado ahí. Ah, sí, porque la asistente... No, léalo, léalo a voz alta para que todos nos enteremos. ¿Qué dice ahí? Léalo subrayado. En virtud de lo referido, no se desprende indicadores de grave vulneración de derechos que emiriten intervención del tribunal. Ya, y ahora, léalos a todos los que supongan de acá. No va pasiéndose una amenaza o vulneración grave de derechos que emirite la persecución de este. Este requerimiento será rechazado. ¿Entiende lo que leyó? Sí. El tribunal consideró que no hay vulneración de su hijo, que no hay amenaza, que debe seguir cumpliendo con el régimen establecido entre la relación padre-hijo y que se rechazó toda su solicitud. ¿Y pero si yo en ningún momento se lo he prohibido, señor? Señora, no estamos hablando de la prohibición. Estamos hablando que lo que usted alegó que era una vulneración de derechos y que el niño estaba siendo agredido, el tribunal examinó los antecedentes y le dijo que no. Ah, sí. Sí. ¿Para quién me trae algo que sabe? ¿O que supuestamente entendió que no había sido un hecho cometido contra su hijo, sino que había sido un accidente? Pero a mí la asistente de la jueza ese día me dijo que ella no me iba a vulnerar de derechos a mí como madre porque el niño estaba bien cuidado, estaba en el programa PID. Nadie está... Señora, usted... Por eso me decía que no ha lugar nada de mal. Hay una gran diferencia entre lo que las personas dicen y lo que las otras entienden. Usted fíjese que entendió que esto había acogido su denuncia de vulneración de derechos. Eso rechazó su denuncia de vulneración de derechos. Le explica ahí que no hay ningún tipo de vulneración, que el niño está bajo su cuidado, que mantiene una relación con el padre, que tiene una imagen paterna presente, que está bien con ambos padres, que está escolarizado, que está bien. Eso fue lo que le dijeron. Eso es lo que dice eso. Lea una, dos o tres veces lo que sea necesario un documento que implique un derecho de su hijo hasta que lo entienda bien. Y si no lo entiende bien, pregunte. Pero no cometa la aberración de decir, como es acá en una audiencia, que este caballero le pegó a su hijo cuando hasta el tribunal le dijo que no. Yo le he dicho que él le pegó. Eso fue lo que dijo. Vuelva a su lugar. Le pegó el niño, el la hijastro de él. Seguramente. Los niños entre ellos se pegan. Tiene 12 años el niño. 9. ¿Qué parte no entiende de que ahí no hay vulneración? No, sí, ya entendí. Ah, qué bueno. Nada, vamos a pedir a nuestra psicóloga para ver a Lagos que ingrese porque hay... Hay tantos, hay tantos. A veces entienden clarito cuando les salta la alarma de que si hay un golpe, bienvenida a Lagos. Capaz que hay una vulneración, porque un golpe lo ven como vulneración absoluta. Pero impedir que el niño tenga una relación con uno de los padres, no lo logran entender que es vulneración. Entender que los niños cuando están con un papá quieren estar con el otro, cuando se va con el otro quieren volver a la casa. Lo ven como que el otro le está haciendo algo malo. Tratamos de buscar algo malo donde no lo hay. Creamos realidad acorde a lo que nosotros queremos. Uno va... Uno ve la realidad que quiere ver. Entonces nos preocupamos de las cosas que a nosotros nos interesa preocuparnos. Acá tenemos una mamá que si bien al parecer ustedes tenían algún tipo de contacto y de relación durante un tiempo, esto se quiebra, esta relación con el papá. Y se quiebra por hartas razones. La mamá me habla primero, usted me hablaba primero de que esto se empezó, que esto se quebró por esta pelea que su hijo habría tenido con el hermanastro. Pero sin embargo también me habla de que el papá lo saca a casar, de que no le gustan las cosas que hace. Cuéntenos un poquito de eso. Que resulta de que mi hijo sale a casar con él. Lo lleva a acampar al cerro y sale a casar con él. Lo hace usar armas, lo hace pelar los conejos. Que mi mismo hijo me cuenta. Yo no sé qué hará en realidad. Si mi hijo me cuenta, yo le creo. Otra de las razones por las que no le gustaba que él fuera a la casa era porque cuando lo iba a buscarse lo llevaba a la casa de la abuela y estaba ahí todo el día sin hacer nada. ¿Me puede contar un poquito de eso? ¿Qué pasaba? Sí, él lo lleva a la casa de... Porque la visita se programó en la mediación, en la primera mediación que quedamos de acuerdo en visita se programó en la casa de la abuela. ¿Ya? Él lo llevaba ahí. ¿Ya? Entonces, después, ya lo empezó a llevar a la casa de la pareja después que obtuvo su pareja. Y el niño no hace nada y pues no pasa todo el día ahí. No sale a jugar, a los juegos. ¿Pero cómo puede saber tú eso? ¿Se acaso el niño hace o no hace? Porque el niño me cuenta, por Ricardo. Pero yo paso con él el momento. Él me dice a mí que él sale a casar con su papá. Es lo mismo que él dijo en el colegio a la psicóloga del pie. ¿Casar? Le dijo a la psicóloga del pie, me llamaron a una entrevista del pie y la psicóloga me dice a mí, oiga, señorita, oiga, mamá, me dijo, ¿usted cree que es sano para su hijo que juegue con armas que el papá lo saque a pasear? Yo le dije a ver que lo saque a acampar. En ningún momento, señorita. Y yo le dije, yo no puedo ver ese tema, le dije yo, el papá. Porque el mismo niño le cuenta a la psicóloga del colegio. ¿Qué dijo el niño? ¿Se acuerda literalmente qué fue lo que dijo? Que él sale a acampar con el papá en el cerro, a casar. ¿Qué más dijo? Y que pegan los conejos con el puchillo. ¿Qué más dijo? Y él me hace esas puntas con un pico así, con las pelas así con él. Y así los pillan. Ya. Señorita, ¿de dónde puede sacar tanto? Hay una gran diferencia entre que el caballero salga a casar conejos con... ¿Cómo se llaman? ¿En el campo se enterraban esas? Sí. ¿Guachi? Salga a casar conejos con guachi a que salga a casar con armas. Y la palabra armas, dificulto que la use un niño de siete años. Absolutamente. Yo solamente quería ejemplificar la cantidad de razones que esta mamá puede ir argumentando, y probablemente si le desarmamos esas van a aparecer otras más, de por qué el hijo no debería tener contacto con el papá. Y las razones, además, en este caso en específico, pueden ser muchísimas más. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta de qué pasa al hablar con su hijo. ¿No le llama la atención algo cuando hablan con su hijo? ¿Qué le llama la atención? Que baja la voz así como que habla bajito. Pero obvio que va a bajar la voz por si tú le gritas. Lo tiene manipulado. Pero ¿cómo, señorita? No, yo no lo tengo manipulado. ¿Cómo no va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso si yo con el niño juego, tal como lo dice ella? Pero la última vez que lo fueron a buscar, le pegaron un grito y el niño como pollito al lado. O sea, ¿qué niño va a entender? Ricardo, no diga eso porque usted mismo, el niño cuando llega a la casa y yo te dejaba entrar para adentro. Dile las cosas como son, llegaste a la misma casa. El niño me decía, mamá, el papá hizo esto y tú le decías, bueno. Y lo dejaba y caía ahí todo el niño. ¿Cómo? Bueno, ¿qué? Nada más le llama la atención cuando hablan con su hijo. No, señorita. ¿Ninguno de los dos? Inventa muchas historias. Gracias. Ah, sí. Sí. Es un niño con una hiperactividad importante y con una capacidad imaginativa increíble. Entonces esta historia de salir a cazar a mí también me la contó. Pero a mí me contó que él salía a cazar con el padrastro en una moto que subían a un cerro. Ah, ya ahora se ría. Y desde arriba del cerro le disparaban a los pájaros. Y ahora le parece chistoso. Es que el padrastro no sabe andar en moto. Ah, mire usted. ¿No será entonces que su hijo es un niño súper fantasioso? Lo que dice el padrastro puede que no sea verdad, pero lo que dice el papá es 100% verdad. Es que no estamos afirmando que sea así el... Eh, usted no. Su mamá sí. O sea, por ende, me está castigando de algo que yo no he hecho. De algo que no le consta. No estoy castigando y no te hagáis la víctima porque yo a ti no te he prohibido que vea a tu hijo. Yo estoy viendo lo que tú estás hablando. No. No, don Ricardo, lo peor no es el castigo que usted siente. Es lo que le pasa a un niño. Lo peor es la vulneración respecto a su hijo. Eso sí. Y por algo que a ella no le consta, por algo que simplemente ella quiere creer. Exacto. Y en un niño como este, que genera historias en dos segundos, o sea, en el rato que yo estuve además me contó que él había roto una ventana de una carreta y después fue a comprar la ventana no sé dónde y tomó una moto y fue en la moto a ese lugar donde se compran los vidrios. O sea, él es un niño muy imaginativo. Con un niño así yo puedo encontrar 50.000 excusas en esas historias si es que yo no quiero que vea al papá. Y a mí me coincide, y aquí hay algo que a mí me preocupa. La madre de este niño hace, tengo entendido, alrededor de cuatro meses que vive con su pareja, ¿no es así? Tres meses. Tres meses. Sin embargo, es una pareja de antes, pero ahora vive juntos. Coincide un poquito con el tiempo que esto se ha agravado, este problema para ver el papá. Y el niño le dice papá a la nueva pareja de la mamá. ¿Por qué? No, no le dice papá. Le dice Jano. Tío Jano. En la casa, por lo menos, le dice tío Jano. Cuando él habló conmigo, le habló de mi papá. A él le preguntó, sí le preguntó a Alejandro, mi pareja, le preguntó si él le podía decir papá. Y yo le dije a él que no le dijera papá porque él tenía un papá ya. Que sí le dijera tío Alejandro o Alejandro, como él quisiera, pero no le dijera papá porque él ya le dio un papá que se llamaba Ricardo. A mí él me habló, me empezó a contar de un hecho que había hecho con su papá. Y dice, no, ¿con quién vives? Con mi hermana, con mi otra hermana, con mi hermana que está embarazada, con mi hermana que tiene mi sobrina, mi mamá y mi papá. Y yo le digo, ¿los papás no estaban separados? No, es que es el pololo de mi mamá. Y ahí me explica que él también le dice papá al pololo de su mamá. No le dice papá. No le dice. Le dice Alejandro. O sea, acá estamos con un problema de roles importante. Y además estamos hablando de un niño que está con problemas de aprendizaje también muy importantes. El caballero señaló que el niño no sabía leer ni escribir. Es un niño que tiene problemas importantes de aprendizaje. Él fue evaluado no solo por mí, también fue evaluado por nuestra educadora de párvulo, por Katherine Campos. Y dámosle a Katherine también entonces que se sume a la conversación para que nos dé su evaluación, el resultado de su evaluación. Porque sí me interesa saber si es Katherine bienvenida. Me interesa, Katherine, tu evaluación y principalmente entender si es real que el niño no sabe leer ni escribir a los siete años. Y si esto se debe a negligencia de parte de cumplir con el sistema educacional o se debe a alguna dificultad que el niño presente. Mira, con respecto a eso, lo que más me llamó la atención es que si bien el papá dice que no sabe leer ni escribir, hay habilidades básicas que no las tiene. O sea, más allá de un tema de lectura y escritura, yo creo que eso es como un detalle ahora de todo lo que le falta a él. Hay una serie de estructuras, de habilidades de pensamiento, de capacidad de resolver problemas súper básicos, de lograr encajar un bloque en una forma y si no lo encontrá, tratar de buscar la forma y no lo logró. O sea, hay problemas de base, habilidades de base que él no las tiene. Entonces, si bien está en un proceso de iniciación de lectura, él me comentaba que es segunda vez que hace un primero básico. Está en una lectura silábica, ya, con cuerda puede ser, pero si es una segunda vez que lo ha hecho. Debería estar leyendo. Está en un programa a pie. Dos veces hizo kinder. Entonces, hay... ¿Y por qué? ¿Le dijeron por qué? A ver, esperemos, para que vayamos aprendiendo también con esto todos. En general, el sistema educativo en Chile, en la edad preescolar, los niños no repiten. Muy pocas veces. No, no en kinder. Salvo que tengan alguna dificultad y el colegio lo haya conversado con usted y haya usted accedido. Entonces, ¿le deben haber explicado qué pasa con su hijo? Sí, lo que pasa es que yo lo cambié de colegio, yo lo había puesto en el 21 de mayo allá donde yo vivo, ya, en una zona rural. Y de ahí lo cambié a San Felipe porque encontré que el niño no tenía ningún avance en ese colegio ni nada. Él no sabía nada en realidad. Y yo, como siempre he tenido que trabajar, yo en la tarde llegaba, también le ayudaba a hacer las tareas, le enseñaba, pero al niño le cuesta mucho aprender. ¿Pero le ha dicho alguien por qué? Sí, de ahí en ese mismo colegio del 21 me lo metieron a un programa a pie por el tema de que el niño, como era hiperactivo y hiperquinético, él le costaba mucho más aprender porque tiene déficit de atención. Entonces, él le pueden decir diez veces las cosas y de ahí le pregunta y no se acuerda o se le olvida. Ah, porque eso fue cuando me dijiste tú que te tenía chata y querías ir a entregármelo. Yo no te he dicho a ti nunca eso. Sí, lo dijo. No, yo nunca te he dicho eso a ti. Y resulta de que el niño, de ahí yo lo cambié a San Felipe y llegó a mitad de kinder. Entonces, no pudo aprender lo que debía aprender para pasar a primero. ¿Me entiendes? Entonces, la profesora de kinder que lo tenía, ella me preguntó, mamita, me dice, ¿usted quiere pasar a José Ignacio a primero o lo quiere dejar en kinder para que vuelva a aprender mejor y tenga una base más buena, más sólida para ir aquí, a primero? Porque en primero, si no, no va a saber nada de nuevo. Y yo le dije, sí, prefiero que lo haga de nuevo al kinder y que me lo tomen del principio de aquí en este colegio en San Felipe para que él aprenda colores, aprenda números y ya. Ya, está yendo con un montón de discursos que no es lo que le preguntamos. Está preguntando si usted tiene un diagnóstico respecto a su hijo. Sí. Y me dijo el neurólogo si él me daba remedios para el niño, para que él... ¿Y le dieron que le están tanto? No, no, le daba remedios. De hecho, dijo que no porque no quería ver un niño drogado. No, no, le dije que no en ese tiempo porque yo no quería tener un niño que fuera dopado, así. Yo, con lo que yo entiendo, le dije yo no quiero que el niño pase dopado, quiero que sea un niño normal, un niño sano. Quiero dejarlo en claro que ningún neurólogo, yo sé que a lo mejor no tiene que ver con esto, pero quiero dejarlo en claro porque tenemos una responsabilidad social acá. Los neurólogos no dopan a los niños. Los neurólogos le entregan medicamentos que están dados para alguna patología en específico. Por ejemplo, cuando hay un déficit atencional con hiperactividad, hay un mal funcionamiento neurológico en el niño. En chileno, es como si los niños tuvieran una válvula que les permite concentrarse. Todos la tenemos y se cierra y nos concentramos. En los niños con hiperactividad, esta válvula no se cierra. Entonces entran todos los estímulos y necesitan un remedio que los ayude a cerrar. Así de simple, no es que los dopen, no es que los droguen. Por favor, saquemos eso de nuestro vocabulario porque también está muy dentro de... Y hay algo que me parece, señora, hay algo que me parece grave en su discurso. Que es lo mismo que pasó con la resolución del tribunal que me trajo hace rato. Si usted no entiende algo, pregunte. Sobre todo si es algo que afecta a su hijo. Es como que yo le dijera... Yo alguna vez vi un reportaje como operan de apendicite. ¿Por qué no viene para acá y yo trato de operarla? ¿Le parecería prudente? Pero yo tengo claro que al niño le cuesta más que todos los niños. No, si eso lo tenemos claro. Yo lo tengo claro. Señora, aprenda a escuchar. No se trata de cuál es el resultado. Usted habla de los resultados. Que al niño le cuesta concentrarse, que al niño le va mal, que al niño repitió. Esos son los resultados, es la consecuencia de lo que tiene. Lo que el niño tiene es lo que tiene que tratar. Y eso usted no lo quiere tratar. ¿Por qué usted no le tinca? No, no es que no me tinca. Fue lo que dijo acá. Fue lo que dijo acá. Dijo con lo que a mí, con lo poco que yo sé... Eso le voy a explicar que ahora en marzo de este año también me lo mandaron al psicólogo del colegio. Yo pedí la hora y todavía no me llega la hora para el psicólogo, para que el psicólogo me lo evalúe y de ahí me lo mande un año. ¿Se le olvidó la parte que le recetaron medicamentos que usted no quiso comprar ni darle? Es que no quise darle porque eso cuando yo lo llevé tenía tres años. Pero usted no es psiquiatra ni neurólogo para decidir si lo dijo. Pero los neurólogos saben al respecto. Son médicos. Estudian siete años de medicina. Después estudian tres a seis años de especialidad. Sí, enloquece nomás. Hay un conocimiento... A eso me refiero. No puede ser no quise. ¿Por qué? Porque no quise. Es que no quise porque yo pensé que le iba a hacer daño a mi hijo en cuanto a un remedio. Insisto con el tema. No se quede con lo que usted cree y con lo que usted piensa. Pregunte, averigüe, cerciórese de lo que está haciendo es lo mejor para su hijo. Porque está decidiendo, está tomando decisiones que afectan la vida de su hijo. Entonces no puede hacerlo por una creencia popular o por un prejuicio que usted tiene. Si va a tomar una decisión, que hay padres que deciden no tratar al niño con neurólogo, es porque se van con un tratamiento alternativo, es porque van a asumir a lo mejor terapias de otro tipo, porque van a hacer algo. Pero no es porque no van a hacer nada y se quede así como está, nomás se queda. No es así la cosa. Sí, por eso este año ahora estoy esperando la hora de psicología. El gran tema es que la consecuencia de esto es que durante... Usted me dice que esto fue a los tres años. Sí. Hoy el niño tiene ocho. Llevamos cinco años en donde este niño... Siete. Siete, perdón. En donde este niño no ha sido tratado. Y eso nos lleva a las consecuencias de las que está hablando Katherine. Que él no está con un desarrollo cognitivo, para decirlo súper en chileno y súper en básico. No está con la inteligencia que él debería tener acorde a su edad. No logra las habilidades. Katherine dice que incluso hay habilidades motrices que él no está logrando. Claro, que fue lo que nos explicaste del bloque. El tema de los bloques, de los encajes. Pero también eso va más allá con ver el todo. O sea, no poder observar, ver detalles. No controla el impulso. No controla el impulso. Y lo que más me llama la atención es que si bien, como dice ella, no está siendo tratado con medicamentos, esto le está afectando también en la parte social. Porque le pregunté también por cómo se llevaba con su compañero en la escuela. Y me dice que pelea mucho, que le pegan. Pero en la interacción que tuvimos en la sala, claro, es impulsivo. Quita las cosas de las manos. Entonces son conductas que no están modeladas ni tampoco están bien estimuladas para poder tener una relación con un otro. Y que se pueda llevar a cabo de buena manera. Y lo que más me preocupa también es que cuando estuvimos estábamos con su sobrina. Y que estas conductas se repiten en ella también. Ahí está el gran tema. Que estamos hablando de un problema que tiene problema de base, pero que probablemente también está... De educación de la casa. Exacto, que ha sido intensificado por una falta de preocupación de normas y de estructura en una casa. Si tenemos un niño con un diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, lo primero que tenemos que hacer es contener, es generar normas, generar reglas, es hacer todo un sistema en torno a él para poder ayudar a manejarlo y ayudarle a él a desarrollarse. En este caso, eligieron hacerse los que acá no existe esto, seguir adelante y está empezando a pasar, según lo que pudo ver Catherine, también con la sobrina de él, que tiene cinco años. Cinco años. Pero a ver, usted dice que nosotros no le hemos tomado atención o no le hemos enseñado, no le hemos preocupado como familia. Que no han hecho un plan de trabajo con él como familia, absolutamente. Se nota en el que no hay un plan de trabajo, que no han buscado qué hacer con este tipo de cosas, no han buscado cómo estimularlo, no han buscado cómo ayudarlo a concentrarse de mejor manera, porque si no habría habido algún tipo de avance, que no se ve. Es que él lo poco que sabe de leer, las pocas vocales que sabe, y sabe leer y sabe escribir, porque sabe leer y sabe escribir, y sabe los colores y todo, se lo he tenido que ir mostrando con cosas, con cartulina, con el loga... Pero va más allá de un tema cognitivo, son conductas de relacionarse con el otro que tienen que ser modeladas, y eso solo se modela con el ejemplo y diciéndolo, parando y que él se dé cuenta de qué es lo que está haciendo mal, y luego repetir. Se le dice, señorita, se le dice miles de veces que él no se abruzca con las mujeres, se le dice que no pelee con los compañeros, y no... Más que decirles a ellos, hay que mostrarles cómo hacerlo. Más que decir... Sí, yo le voy a poner un ejemplo súper importante que es lo que está tratando de decirle Katherine. Si usted llega a la casa del papá a buscar al niño, y desde la puerta se pone a gritar, y sale el caballero, y se insultan entre los dos, y se lleva al niño para casa, y después le dice al niño cuando está jugando con un amigo, a la gente no se insulta, el niño la va a mirar y decir, ja, si lo haces tú, ¿por qué no lo hago yo? Katherine, ¿algo más que quieras, o que creas de importancia para comunicarle a los padres? Yo creo que es súper importante porque, si bien el niño está en un programa a pie, no basta con eso, sino que es un trabajo en conjunto. Lo importante es que ambos padres asistan a las reuniones porque... Bueno, yo voy a todas. Está bien, pero cuando el papá está con él, con las visitas, también tiene que estimularlo de la misma manera, tiene que ser un continuo, tiene que haber un trabajo en equipo, porque en el colegio se trabaja en equipo con todos los especialistas. Están todos sintonizados con alcanzar un objetivo. Si ustedes no están sintonizados para que él cumpla ese objetivo, no hay nada que hacer, o sea, uno como colegio, como especialista, no puede avanzar si en la casa no está tan bien trabajando en conjunto para lograr ese objetivo. Katherine, ¿y este programa incluye algún minuto a vos padres, de darles guías de cómo seguir trabajando con el niño? O sea, se supone que tiene que haber un contacto permanente con la familia. O sea, no es un programa al lado de la familia. Sí, en el programa me pidieron a mí el nombre del papá, el teléfono y todo para llamar. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Pamela, es que estoy contigo si quiero seguir acá. Porque, tal como el ejemplo que le puse yo, quiero que vaya sobre ese tema, de cómo el niño ya tiene una complicación de base. Tiene un déficit de atencionar, una hiperactividad y un desarrollo cognitivo que va retrasado, más lento de lo que debiera ir. O sea, ya está complicado. En el futuro eso se puede arreglar, o se puede mejorar, o se puede, para que suene bien, se puede emparejar con el resto de las personas de la misma edad. Y este niño puede que el tercero medio, el segundo medio, el primero medio, ya no tenga ningún problema y esté nivelado con sus compañeros. Siempre y cuando se trabaje en eso. Porque si el niño está aquí, mientras los otros están acá, hay que trabajar todo esto para que alcance ese nivel. Y cuando llega aquí, estos otros van a estar acá. Entonces, hay que intensificar ese trabajo. Y ese trabajo hay que intensificarlo con la gente acorde. Sea la gente que está en el programa PIE, sea conociendo de cerca el colegio, de qué forma pueden ayudar y apoyar al colegio en las tareas que el niño tiene que hacer y en el aprendizaje que tiene que hacer. Y eso, lo que explicaba nuestro educador de parámbulos, tiene que ser coordinado. O sea, lo mismo que pasa acá, tiene que pasar acá. Y a la inversa. Pero además, lo más importante quizás es cómo afecta a un niño en estas condiciones la relación que tienen ustedes. El que se insulten, el que se agredan, el que usted no responda a los mensajes, el que usted pretenda no ir más a ver al niño porque a esta señora le dan un escándalo cada vez que va. Todo eso, lejos de ayudarlo, lo perjudica aún más. Muchísimo. Porque le desordena su mundo. En vez de protegerlo a los papás, en vez de decir, ya, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo solucionar esto, ¿qué hacen ustedes? Pelean. Discuten. Desaparece el papá o la mamá no lo deja ver. No tengo idea cuál será la razón real, pero la cosa es que deja de ver al papá. Tenía una rutina de irlo a ver y deja de hacerlo. Después empieza a pasar todos los fines de semana con la mamá. Empieza a haber un caos en la vida de él. Se desordena. Sobre todo si los ve a discutir, sobre todo si hay gritos. Peor aún. Hay más angustia, hay más desorden. ¿Qué pasa en su cabeza? Acá está todo mal. Este mundo no es un mundo que yo pueda entender. Este mundo es un mundo que no logro descifrar y que en el que no puedo manejar. No es un lugar seguro. Y se resguarda. Su hijo necesita que lo ayuden. Necesita que se pongan de acuerdo. Es lo mínimo en la situación en la que estamos. Bueno, para el carabato. Necesita que se pongan de acuerdo. Necesita que dejen de querer pelear y empiecen a buscar soluciones. Orden. No necesitan ser los mejores amigos del mundo. Pero sí necesitan tener por lo menos ciertos patrones establecidos de cómo van a sacar adelante a este niño. Porque así como dice Carmen Gloria, ustedes lo pueden nivelar y pueden volverlo a estar como antes. Pero si no lo hacen, la brecha va a crecer. Y los niños que pasan de no entender de no saber leer, de impulsividad, después de esa impulsividad los llega a romper leyes. Esa impulsividad los lleva a caer en cosas ilícitas. Y cuando son 15 años ya la cosa no es que le pegó al compañero. Exacto. Muchas gracias, Pamela. Caballero, quiero que entienda esto. No encuentro criterioso que en la situación en que esté su hijo, en la que está hoy, con lo complicado que está, con lo caótico que está, que nos explicó en detalle Pamela, más encima, digamos, ya, te vas a ir de tu casa, vas a dejar tu cama, vas a dejar tu juguete y ahora te vas a ir a vivir con el papá. Aunque a lo mejor, en este minuto, quizás bajo su criterio, sería lo mejor. Pero el niño no es lo mejor. Lo que hay que hacer acá es dejar al niño en su cama, en su casa, con sus cosas. Pero en otra situación. Y la situación tiene que partir por normas en ambas casas, reglas en ambas casas. Usted dijo, el niño dice mucho carabato. Explíquenle una y otra vez que en su casa no se dicen palabras feas. De buena forma, sin alterarlo. Esta es una regla de esta casa. Una de tantas, como habrá otra que es, no sé, a qué hora se almuerza, a qué hora se levantan, lo que hacen, lo que no hacen. Entender que los niños, cuando salen con el papá, cuando se encuentran separados, no es que salgan con un juego de diversiones. Tienen una relación con el papá. Y esa relación con el papá a veces puede ser algo muy entretenido, como un paseo, ir al cine, pero también puede ser no hacer nada. No hacer nada no es un privilegio solo de las mamás, también es de los papás. Los papás no son un parque de diversiones, ni son tampoco un entregar y dar regalos todos los fines de semana cuando va con el papá. Si el padre no ha pagado la pensión de alimento y debe todos los pesos de la pensión de alimento, la ley le tocó a usted una serie de acciones para cobrar, menos impedir que el hijo vea al padre. Esa no es una acción. Y eso se considera vulneración grave de los derechos del niño. Y eso sí la puede llevar a perder el cuidado de su hijo. Nunca más es que si no llegas el fin de semana con plata no ves al niño. Nunca más. Porque la próxima vez esa misma grabación la va a escuchar un tribunal y le va a costar caro. Muy caro. Sobre todo en las condiciones en las que está su hijo. Aunque el caballero le caiga pésimo, lo cortés no quita los valientes, señores. Y si a eso le sumamos que es por el bien de su hijo, lo más cortés que pueda. Lo mismo a usted. Que por lo que sé, así ha sido. Tiene un régimen fijado y establecido por un tribunal de la República. Ese régimen se cumple. Si la señora insiste en no cumplir, las medidas de apremio ya se las expliqué. Se solicita directamente al tribunal de familia una medida de apremio por incumplimiento de lo que ordena el tribunal, de la relación directa y regular. Y puede pedir amonestación, multa, reclusión nocturna. Y la reclusión nocturna se puede extender las veces que sea necesaria. Y si insiste en el no cumplimiento, el próximo paso es compensación de días. Si usted tiene 20 constancias, le van a quitar al niño por 20 días y eso lo va a pasar al caballero. Si sigue insistiendo, se lo van a quitar para siempre y va a vivir con él. Así, de grave es vulnerar un derecho de nuestros hijos. Y la relación del niño con sus padres es un derecho del niño. Y espero que ambos, por último, asuman el compromiso con las instituciones que están trabajando encargadas del bienestar de este niño. Sea el PIE, sea el colegio, sea quien sea. ¿Se entiende? Y con esto cerramos la sesión. Un consejo que venga mucha gente a ver esto porque les va a favorecer. Por lo menos me voy conforme con lo que me dijo la señorita, así que... Sí, todo muy bien.